En vivo. Bueno, Díaz Trómez, estamos con Haash, desde aquí de su suite. Mañana tienen una presentación. Cuéntenos de la presentación, anúncienos para que todos estén viendo ahora en este momento. Bueno, un saludo a toda la gente que nos esté viendo. Ahorita estamos en Perú, recién llegadas. Por cierto, a todos nuestros fans, gracias por el recibimiento, por todos los regalos. Comí demasiado chocolate ayer, otra vez para variar. Pero contentos de estar aquí en Lima. Tenemos concierto mañana y muy contentos también que vamos a comer ceviche hoy. Es más, en la conferencia justo con Haashly nos comentaba que se siente muy querida cuando viene a Perú, ¿no? Definitivamente, desde la primera vez que venimos a Perú siempre nos sorprende con el cariño, la entrega, todo lo que nos hace sentir en casa. Entonces, eso siempre se agradece cuando estás viajando. Llevamos días sin parar. Entonces, llegar a un país y que te hagan sentir en casa y saber que tienen una gastronomía muy, muy querida en nuestro corazón. Además, este, más o menos para hacer un recorrido rápido de su trayectoria, he estado leyendo por ahí de que ustedes cantaban desde pequeñas en iglesias, ¿no? Coro de iglesias. Sí, bueno, somos hermanas y empezamos cantando en coros de la iglesia en el sur de Estados Unidos, la música gospel. Y firmamos con Sonia a los 15 y 16 años. Y gracias a Dios seguimos haciendo lo que más amamos hacer después de 14 años. Entonces, nos sentimos muy, muy afortunadas. Ustedes tienen una conexión bien particular con Perú, ¿no? Porque además, Gianmarco Ciniago escribió con ustedes, este, para ustedes, alguna canción y también participó en un dúo, ¿no? Sí, bueno, bueno, Gianmarco es un, es uno de mis cantautores favoritos y en uno de sus viajes. Es un, es una bola de, de, de amor. Exactamente. Y de poesía. Cada vez que viene a México tratamos de componer con él. Nos invitó a cantar en uno de sus conciertos en México. Tenemos canciones que compusimos con Gianmarco en nuestro disco. Y ojalá y para el siguiente disco nos podemos contar otra vez con él. ¿Cómo así se contactaron con él? Fueron amigos de amigos. No me acuerdo, pero desde, pues sí, desde el primer disco nos los presentaron. Hicimos una muy buena química y de ahí. Y no han planeado verlo acá en Perú cuando están por acá a veces, ¿no? No sé si ahora está. Es que esa es la cosa. Como él también es muy ocupado cuando, cada vez que hemos estado aquí, no hemos coincidido. No hemos coincidido. Pero ahorita lo marcamos. ¿Y cuál es la canción que más le gusta a Gianmarco? Uy, hay muchísimas. Gianmarco para mí, bueno, hay una canción que nos escribió que se llama Te Dejo. A ver, espero que un poquito que la gente nos está pidiendo por acá. A de Te Dejo. Ok. Vayan a Spotify y ahí. Ya saben, chicos, Spotify también pueden encontrar las canciones de Hash. Bueno, también queremos mandar saludos a la gente que está conectando. También si quieren seguir mandando preguntas a nuestras redes sociales. Claro. También estamos, ahora que estamos lejos de casa, nada nos gusta más que poder estarlos leyendo. Instagram es HashOficial, Twitter HashOficial. Es H-A-A-S-H-Oficial. Y Facebook Hash. Ahí los seguimos leyendo, pero aprovechando un saludo a toda la gente que se conectó. Y ojalá y toda la gente de Perú, de Lima, nos vengan a ver. O bueno, del interior también. Nos acompañen mañana al concierto. Les mandamos muchísimos besos. Y nos están escribiendo de todas partes del Perú, de Cusco, de Piura, de Lima, de Colombia también nos están escribiendo. Dice que canten, por favor, un pedacito de una canción. ¿De perdón no puede ser? Ah, claro, claro. Hoy te pido perdón, 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 por crearme esta falsa historia de amor. Y te pido perdón por haber esperado demasiado de un perdedor. Bueno, chicos, ahí va la transmisión para todos ustedes. Sigan escribiendo, compartan la entrevista. Ingresen también al fanpage de Hash, al Instagram de ellas también, al Twitter. Que ellas también están perenne. Mandan todos los videos que es donde van. Ahí está Hash mandando sus videos. Ya para más o menos terminar, no quería dejar de pasar también la experiencia muy emotiva que han tenido con Paola. Es más, creo que esta canción también lo cantaron con ella. No sé si podrían escribir un poquito lo que pasó. Es muy sentido lo que ha pasado con Paola. Y tenemos un angelito arriba con todos. Que nos vea y que los vea a ustedes también. Básicamente es agradecer a nuestros fans por hacernos llegar la historia de Paola. Y como no fuimos más que mensajeras de amor y de esperanza de todos nuestros fans. Porque fue muy lindo por llevar un pedacito de nuestra música y regalarle un momento de alegría. Pero eso fue gracias a nuestros fans. Bueno, chicas, inviten al concierto del día de mañana, chicas. Que vaya la gente. Pues los queremos invitar. Va a ser una noche de mucha música. Estamos con toda nuestra banda. Estamos en una gira muy importante por toda América. Y qué bueno que pudimos hacer esta parada aquí en Perú. Entonces los vemos mañana. Es en la explanada del Estadio Monumental. Mariano, un beso, saludos a todos. Nos vemos, chicos. Esta ha sido la transmisión con Ha-Ash. Pronto nos vemos con otra transmisión con otros artistas. Nos vemos.